La convocatoria productiva inició desde bien temprano en la VPC Charcas, perteneciente al municipio Cienfueguero de Abreus. La zona destinada fundamentalmente al cultivo de la caña y que tributa la empresa agroindustrial 14 de julio, en esta ocasión sumó al trabajo voluntario a representantes de una decena de sindicatos de la provincia junto a autoridades políticas y gubernamentales. Ha sido este quehacer una de las demandas agrícolas por la que se redoblan aquí los esfuerzos para garantizar la próxima molienda en el territorio. Estamos sembrando caña bajo condiciones un poco malas porque no hay oído, lleva bastante tiempo sin llover aquí ya y hay un grupo de áreas que se han sembrado que están bastante complicadas con el tema de la seca, pero bueno, ahí estamos fajados con ellas, compartándolas para ayudar un poco que la caña germine a pesar de la seca que hay, pero creemos que con la calidad que tiene la semilla, si nos caiga un agua bastante próxima, la caña no va a tener problema ninguno. Ya con esta puerta de hoy nos acercamos a 270 hectáreas de caña, que esto representa un avance que el cumplimiento del plan de frío, que ya de hecho de mano ya hoy se queda sembrado 40 hectáreas del plan de frío. Aquí se demuestra que hay alrededor de 300 personas, que hay 25 hectáreas preparadas y existe la motivación, existe el compromiso con la propia revolución, por eso respaldamos la obra de la revolución, donde materializamos los dos lineamientos del Estado Congreso del Partido del Sector, que es el 129, recuperar la producción de caña. Ahí está el reto de nosotros, sembrando bien, preparando bien la tierra y el compromiso del azucarón está y después lo está. Por lo tanto, los felicito a los trabajadores sin fuego, al partido y al gobierno por esta brillante organización que han mostrado el beneficio de la población. Al concluir la jornada, se entregó el 680 aniversario de la fundación de la CTC a los más destacados en varios sectores. De igual manera, se agasajó con el certificado de proeza laboral a la Escuela Militar Camilo Cienfuegos. Mientras, a propuesta del Buró Provincial del Sindicato de los Trabajadores Azucareros, se otorgó la placa conmemorativa 90 aniversario y además se congratuló con el reconocimiento Rebeldes por el Moncada a colectivos y trabajadores con resultados integrales.